Hola gente de YouTube, aquí estamos con un nuevo video para el canal y vamos a jugar con la botella Chalet como quieran llamar el bendito botella Chalet terrible fome bueno me ha gustado, me ha gustado mucho entonces he esperado que me comenten de la botella Chalet, pero nadie me comenta así que vale eso ah, y este saludo se lo mando a Matías Pinoza el hijo de la verga que no se suscribió y le puso no me gusta a mi video que se vaya el chorizo empecemos primero acá pájaro intentémoslo de nuevo y ahí me salió muy bien y ahora vamos a hacerla de otra forma y que vamos a tener que hacerlo en la filia en la filia blanca donde he grabado mi ejemplo no, pájaro no, pájaro ay vinky me ha salido todo el reto de la segunda pero ahora lo vamos a hacer más épico pero épiquísimo más que épico vamos a hacerla hay que afuera puto trellón te voy a coger vamos a la cocina y ahora vamos a intentar que caiga allá al fondo y ahora vamos a hacer otra cosa vamos a jugar el reto vamos a jugar el reto y intentémoslo en el cajón no, no pudo a la primera y si sale a la segunda es porque esto lo debo hacer todo el rato a la segunda pech no, no va a salir a la segunda y ahora sí ahora vamos a intentar en uno más hardcore dos colchonetas y una maltrada es imposible así que no a un pájaro me va a decir que tengo que hacer pío, pío, pío hace mucha caja pío, pío, pío hace mucha caja pío, pío, pío hace con cualquier caprich vicio pájaro miento, bitch miento como podemos ver es en este pío bueno gente espero que les haya gustado el video y si les ha gustado pueden suscribirse y no olviden darle me gusta denle un like si les ha gustado obviamente y si no te gustó también dale me gusta y yo lo contrataré como un no me gusta y chau 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 chau